conceptos de spanning tree comencemos este un capítulo bastante importante desde el punto de vista de switching porque el propósito de sparing tree es que en una red switchada cuando existe redundancia se puede generar un fenómeno que se conoce como un loop de capa 2 básicamente aquí tenemos un ejemplo es sencillo cuando un computador cualquiera esto que está aquí genera una trama básicamente lo que hace el switch ya lo hemos visto en capítulos anteriores va a buscar cuál es el destino para esa trama en particular pero si por casualidad no lo conociera entonces va a retransmitir esa trama por todos los puertos menos por donde lo recibió incluyendo los puertos de acceso de la misma vila en ese computador y los puertos troncales en este caso por ejemplo el resultado es que esa trama terminaría por aquí por aquí por aquí y por aquí cuando llegue a este switch ese switch va a ser exactamente lo mismo por tanto motivos vamos a terminar por aquí también y este switch cuando haga lo mismo esa trama va a terminar por aquí sí y por aquí entonces si por casualidad no existiese el mecanismo que impidiese que nuevamente cuando por ejemplo esta trama en particular alcance este switch eso que va a ser volver a mandar por aquí y cuando llegue al switch este suyo la mando por aquí por aquí y por aquí otra vez se va a repetir el ciclo una y otra y otra y otra vez ocurriendo una tormenta de broadcast de capa 2 si por supuesto estamos hablando de una trama que no tuviese un destino porque obviamente si esa trama tuviese un destino y ese destino fuese alcanzable ya ese equipo hubiese respondido a esa solicitud y ahí muere la comunicación pero salvo ese fenómeno este lo más probable es que existe una tormenta de capa 2 usted hay que ver un mecanismo que impida que eso ocurra y aquí es donde viene a participar el protocolo sparing tree el protocolo va a ubicar la topología y va a bloquear un puerto para impedir que esto suceda eso ya de por sí nos tiene que empezar a llamar la atención porque va a empezar a existir una serie de fenómenos como que ya de por sí estamos perdiendo un puerto en el proceso se como que bueno hemos conectado la red para que sea redundante pero de por sí hay un protocolo que esté impidiendo que eso ocurra entonces digamos el protocolo provee una ventaja pero también una desventaja pero bueno la idea ahora mismo es estudiar el protocolo si básicamente la idea de sparing tree es crear una red libre de bucles y bueno para eso simplemente tiene una serie de mecanismos que lo logran si vamos a tratar de ver algunos de estos mecanismos lo primero que tiene que escoger sparing tree es algo que se conoce como el root bridge aquí lo que hay que entender es que en la terminología de sparing tree un bridge es un switch y la palabra root que significa raíz es que bueno va a haber uno de esos switch que va a ser el punto de referencia la raíz del cálculo de la ruta libre de bucles entonces primero se escoge un root bridge basado en unas propiedades que se llaman el bridge ID o el ID de ese bridge que se compone de dos valores la prioridad un valor por defecto y la MAC del equipo el menor de esos valores de los que tengan todos los switch entonces es que se escoge como el root bridge y los demás entonces que no porque solamente puede haber un root los demás switches que estén unidos a esa topología tendrán que escoger un camino más corto para alcanzar a eso y por supuesto iba a haber involucrado una serie de valores como unas métricas para alcanzar ese root bridge y el resto de los puertos que no sirven para alcanzar el root bridge tendrán que debatirse el rol de estar o no estar bloqueado y ahí está la magia y donde se bloquea el puerto ahí tienen otros datos adicionales en cuanto a la prioridad del bridge tenemos valores entre 0 y 61.440 no son valores aleatorios siempre van en incremento de 4.096 en 4.096 el valor por defecto digamos típica pregunta de examen es 32.768 sí y como ya sabemos entonces se acompaña de la marca que tiene algún ejemplo lo pueden poner pausa generalmente las versiones anteriores del examen había muchos cuestionamientos respecto de esto se colocaba muchas topologías y usted tenía que definir cuál era el root bridge de la topología entonces bueno que tienen un ejemplo ya y por ejemplo remarcado en el ejercicio cuál es el root bridge y usted puede tener vídeo y ver la razón por la cual la razón que tiene el priority más bajo sí si todos los switches tienen la misma prioridad porque es la misma la prioridad está por defecto ya está configurada en el momento si ni siquiera usted lo tiene que activar ya bien activos para integrir por defecto es 38.768 entonces que prela bueno para la la mac más baja que tenga la mac más baja gana lo que les comentaba del de que los demás switches que no son root bridge tenga que tienen que escoger un camino hacia el root lo hacen a través de estos costos no cada tipo de puerto que tenga conectado al switch tiene un costo si tienen una tabla referida a los costos sencillo tienen de hecho una relación de la tabla de el protocolo spanning tree el pariente tiene varias versiones tiene spanning tree rapid spanning tree multi spanning tree aquí tiene una tabla relación de los costos por ejemplo spanning tree versus rapid spanning tree aquí tiene ya bueno ya una explicación paulatina de cuál sería el costo que un equipo establecería para llegar al root por ejemplo vamos a estudiar este caso particular por ejemplo s2 que no es el root bridge tiene que coger un camino hacia el root entonces sólo lo va a escoger en función del costo de su interfaz entonces como esta interfaz son fácil internet y según la tabla que vimos anteriormente los puertos fácil tiene cuestan 19 entonces bueno por este camino son 19 por aquí más 19 por aquí son 38 mientras que el camino por aquí que es un solo vínculo fácil internet sería 19 para alcanzar a ese 1 que es el root bridge de esta topología entonces bueno como 19 es menor que 38 el puerto root será ese así de fácil se escoge el puerto root por supuesto que topología un poco más complicada donde esto no es tan sencillo pero bueno eso es básicamente la estrategia los demás puertos que no son root porque bueno si tomamos el ejemplo anterior este switch tomó este camino como su root y este switch tomó este camino como su root la pregunta del millón de dólares bueno y qué pasa con este vínculo lo que ocurre es que estos dos switches s3 y s2 vuelven a calcular spanning tree en función de las digamos de las instrucciones iniciales del proceso inicial bueno quien tiene menor bridge id entre s2 y s3 el que tenga menor bridge id deja su puerto habilitado y el que tiene mayor lo bloquea también obviamente ocurre en otras cosas cuando hay más de un puerto hacia eso en esos vínculos donde aplica esta esta política de loba sandal bridge baby o sea quién es el que está mandando el menor bridge aquí tienen un ejemplo para poner un poquito de pausa y leen bien la topología ven los bridge y ven todas las las características y entonces pueden darse cuenta por ejemplo en este caso bien simpático porque aquí este root este es el root bridge si la que están todos los roles de los puertos si s2 que para los ejemplos anteriores había permitido su su puerto estaba permitido mientras que se trata tenía bloqueado a que las cosas cambian por el tema del bridge ahí vi si aquí pueden ver que este es el richard y de s2 y este es el richard y de s3 como s3 está mandando hacia s2 un brisa y de menor porque 32 7 6 9 5 5 5 5 5 es menor que 32 7 9 a entre entiéndase que esos valores son las mac no están simulando mac entonces el richard y de s3 es menor y por tal motivo ese puerto se mantiene habilitado mientras que el de s2 se bloquea aquí tampoco hay que ser como muy dramático con esto de que se bloquea un puerto porque si por alguna razón el camino hacia el root bridge por ejemplo en este caso se bloquea aquí o sea no tuviese no fuese posible alcanzar ese 1 a ese 1 entonces bueno este puerto se habilita es decir una serie de fenómenos en cuanto a las fallas directas o indirectas si eso podemos ver perfectamente en clase y bueno aquí tengo un tema de los timers y cómo se entera sparing tree de esta topología como se mandó mensajito bueno lo hace por defecto cada dos segundos se mandó un mensaje que es un bp de que tiene información de la topología luego tiene otro time que se llama forward forward delay timer que es el tiempo que tarda un switch en pasar del estado listening al estado learning es para entender una serie de estados pero se puede modificar y tiene un tiempo un time pero donde se llama max h timer sí que es el tiempo máximo con su espera antes de hacer un cambio de topología entonces por defecto son 20 segundos pero se puede modificar entre 6 y 40 aquí están los estados de sparing tree blocking listening learning y forwarding y ahí está el tiempo que se demora entre cada uno de los estados luego hay una comparación de estos estados en cuanto a qué ocurre con respecto a la información de las macs por ejemplo aquí vemos que en el estado de blocking no se estudian mac en listening tampoco en learning se empieza a actualizar la tabla de mac en forwarding obviamente también se reciben y envían información de mac sí de hecho solamente es en el estado de forwarding donde finalmente una data alcanza su destino en los demás estados no el estado por defecto que de los switches cisco es uno que se conoce como pervilán sparing tree eso que quiere decir que todo lo que hemos hablado si usted tiene 10 milan entonces el proceso ocurre 10 veces uno por cada vida luego tienen otras versiones de sparing tree como les había comentado tenemos el rapid sparing tree que la idea fundamental es que los timers que tenemos de sparing tree tradicional son básicamente recortados luego tenemos que precisamente este fenómeno que hace pervilán sparing tree que tengo que hacer un cálculo de topología por cada vila si tengo 200 milan son 200 cálculos que son recursos del procesador entonces se puede acortar esto por ejemplo reduciéndolos en grupos de 100 tengo nada más dos cálculos pero creando entonces una topología de multi sparing tree ya tienen las versiones esparing tree perdían sparing tree rapid sparing tree multi sparing tree por supuesto en casi todas las versiones hay una versión de cisco particular pero eso no quiere decir que no sea interoperable con otras versiones eso es perfectamente interoperable aquí está una comparación de los de esto por ejemplo sparing tree versus rapid sparing tree una de las principales consecuencias es que en el rapid sparing tree no tenemos los estados disable blocking y listening sino solamente tenemos discarding learning y forwarding eso sería una una de las cosas eso sería eso sería respecto a los estados y respecto a los roles de los puertos que un puerto como ya vimos puede ser un root port o un designate port en rapid sparing tree tenemos root port designate port y algo nuevo que es backup port sí que generalmente ocurre cuando tenemos hops de derechos casualmente la imagen siguiente no los presenta porque porque el switch se estaría escuchando a sí mismo por dos puertos porque recuerde que un hop lo que hace es repetir información por sus por sus interfaces luego tenemos este fenómeno el por fast y el vp de lugar estos son features particulares de sparing tree por fast es cuando evitamos un puerto para que no tenga que atravesar todos todos esos estados que hemos comentado e inmediatamente llega el estado de forwarding evidentemente esto lo vamos a hacer cuando tengamos certeza de que lo que estamos con el mundo por allí es un equipo final un computador una impresora y no un switch no porque precisamente esos timer que el equipo se toma es para determinar que no hay un loop por allí no y el vp de lugar es precisamente para que si yo activo un puerto con por fast debo asegurarme que efectivamente por allí no se va a conectar un switch entonces cuando activo el vp de lugar en consecuencia si por casualidad la vida alguien conectarse un switch por ese mismo puerto que tiene por fast el switch va a mandar un vp de u entonces si tengo habilitado el vp de lugar este fijo lo que va a ser que al detectar un vp de u por un puerto por fast va a bloquear el puerto y así nos evitamos problemas bueno eso ha sido un excelente resumen de lo que sería la tecnología de spanning tree que obviamente usted puede profundizar leyendo los capítulos visitando otras fuentes de información y por qué no si les gustó si les fue útil abajo suscriban y comenten o compartan que esto lo hacemos precisamente con todo el entusiasmo para incrementar los conocimientos de la comunidad por ahora chicos eso ha sido todo nos vemos en el siguiente capítulo muchísimas gracias por su atención